Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta, un día más con micrófono nuevo porque cuando empecé a grabar esto no tenía el micrófono nuevo y ahora sí Hay como mucho olor porque hace ya también mucho que no juego, en todo el verano no he jugado así que no me acuerdo de nada Voy a tener que, madre de dios la vida Los Patinadores, Barso Pedatra, un 12 disco de himnos, Angelica, es una parte del disco completo No tengo ni idea de cómo se jugaba esto, ¿vale? Así que iremos poco a poco Sé que esto no había que leerlo, que era un peñazo Vale, si me convierto en Pantera Para esquivar era... Vale, a ver, que me haga un poco al control, solo un poquito Un momento ¿Cómo se hacía lo de...? Bueno, ya veremos Ya veremos Corazón de bruja ¡Anda! Toma ya ¡Ole! Tengo vida Maravilloso Vale, supongo que habrá que entrar aquí Sea lo que sea esto En otro lado se ve una litografía de lo más normal Ah, es por aquí Chachipiruli Uh ¡Adiós! Biggrid, base de las fuerzas aéreas Una estatua sostiene un objeto con forma de lunar Muestra una majestuosa de las brujas de Umbra Con su apariencia bella y feroz Un par de estatus representan el sol y la luna Aparecen hechas para los sabios de Lumen y las brujas de Umbra Uh, vos en el puente, ¿verdad? ¡Ja, ja! Oh, fuck Es el tonto este, ¿no? Madre de Dios Me acuerdo Ay, eres tú de pequeña, ya verás Eh, eres tú, obviamente ¿Mami? ¿Tienes una mamá? ¿Tienes? No Joder, que sutil Me da un cringe este personaje Tendría que ocurrir esto a velocidad rápida No tengo ni idea de lo que está haciendo Bayonetta en este juego Se mueve de un lado para otro Cosa que aparece, cosa que mata Es el... la historia del juego, ¿no? Adiós Oh, ¿no? ¿Ahora qué? No juegues conmigo No juegues conmigo No juegues Tienes trabajado tu magia en este pobre, sincronizado niño, ¿verdad? Tienes una triste, maldita mujer, ¿sabes de eso? Yo era su edad cuando mataste a mi padre Espera No 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 puedes Oh, Dios mío, ¿te lo hiciste, no? ¿Has matado a sus padres? No 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 A la niña la salve, ¿no? De un monstruo gigante, me suena un montón A la niña la salve, ¿no? Jope Ah, es verdad que tenía un gancho el tonto este Madre de amor, hermoso Ah Desde luego una cosa que está bien es lo de... Uy Jope, si lo sé, lo dejo aquí en el... Leche Si lo sé, lo dejo aquí en el episodio anterior No es otra cosa que no sea piedra porque me muero un montón Pero que me da igual Hasta este punto Me quiero terminar el juego y ya está Oh, Dios, no Que no sé ni cómo se disparaba Cómo se dispara Cómo se dispara Vaya Diecinueve No me da... No me da pa' nada Esto nunca me da pa' nada Jope Qué desastre Venga Total, pa' qué? Soy malísimo en este juego Pero malísimo de verdad Ah, pues si lo sé, lo dejo en el anterior Bueno Supongo que ir a la tienda No... No voy a guardar eso seguro Dinero tengo Pero es que... Pues es que luego pa' qué Me voy a jugar directamente Luego pa' qué Si no... Tampoco me van a dar nada Jope Qué badas Cómo se esquivaba Sigo sin saber esquivar Adiós Cosa más gorda, tío Qué tentaculitos He visto muchos vídeos Como para estar tranquilo Temperanta Y se ríe He 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 See that? Everyone rushes at me like crazed fans They still haven't figured out that I don't give autographs Revitar a la creadora Es Dios Es Dios una mujer Normal, ¿no? Un juego tan feminista como este Dios es una mujer Seguro, ¿eh? Seguro que lo es Vamos a... Es un nivel... Encima de la cosa esta Ah, no Solo se lo has tirado Qué lástima ¿Cómo se esquivaba? ¿No sé esquivar? ¿Qué ha pasado? No me entero Ah, mira Ahí está el... Vale Ahí está el punto Ah, vale Era así Hombre, es que se te dispara Oh, qué mal Vale, va a morir hermoso Por favor Puedo aprender a esquivar Ah, justo Ah, justo Salta Salta ¿Podría subir por el brazo? Como que ha subido por el brazo Sí, tiene como los puntos esos No, no es que pueda subir ni nada Pero no puedo esquivar los disparos Oh, como ya Lo he conseguido Sorpresivamente Adiós Adiós ¿Qué es lo que...? A ver Ah, vale Ah, vale Está ahí De hecho, no lo había visto ¿Qué pasa? Ah, me está... Ah, Dios Vale Me va a matar, pero Toma Toma Fuera brazo Vale Vale Es que no me queda vida Adiós Ni lo he supuesto Pero ¿Cómo esquivo eso? Ah, me ha matado Vale Va a hacerse un perfect Eso estaría bien No, por favor Déjame pasar esto Pero ¿Cómo esquivo los rayos esos? ¿Esos? O sea, ese todavía vale Pero ¿Los rayos? O sea, ese ha sido culpa mía Pero se ve venir No me ha hecho daño No me ha hecho daño, ¿no? No es que el salto se hace en otro momento Si parece que si te mueves de un lado para otro Si te mueves de un lado para otro Eh, está casi roto ya Está casi roto ya Ah, ahora ¿Eh? ¿Qué es lo que? Ah, vale Supongo que sí que llegas Le puedes hacer un montón de daño O algo ¿No? ¿O qué? No sé No ha pasado nada Solo he huido Vale, vale Ahora está yendo mejor ¿Eh? No Ahí me la he comido No sé esquivar ese, tío Ataco demasiado Adiós, ¿qué dices? Cojo Mira, ahora es este brazo ¿Por qué no ir por aquí? Si por aquí no No hay camiones Ah, bueno, sí que hay No, pero menos Amigos, ¿pero qué es lo que me ataca? ¿Qué es lo que me ataca cuando estoy ahí? Venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga, venga A ver si hay que sobrevivir a esto Está medio muerto Está medio roto esto ya, eh ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué hace? 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 ¿Quieres dejar de hacer ataques? Que no entiendo Madre de amor, hermoso Aún me volveré a morir Lo he hecho muy bien esta, eh Yo creo que lo he hecho bien Pero es que me... Jope, es que me da un montón Muérete, hombre Pero acá no me quedará el cuerpo Es que lo mismo el cuerpo es 20 veces peor Toma ¡Fuera! Si no le he quitado nada Si está casi entero Como quien dice Jope, macho ¿Me puedes decir cómo veo los ataques? No los veo Dame algo de vida Dime que tengo algo de vida Una mierda tengo Nada, no tengo nada ¿Eh? ¿Puedo hacer cosas? ¿Qué dices? Ah, puedo preparar... ¿Qué dices? Espera 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 No me estoy enterando A ver, a ver, a ver Ojo, cuidado ¿Qué he hecho? A un mega chupa chups ¡Ah, amigo! Puedo hacer chupa chup de estos Vale Trece Con trece no llego a ningún lado Puedo hacer un normal y un mega chupa chups Ok Vale Puedo usar el mega Vale ¿Dónde está el resto? Aquí Vaya No sé yo que podía craftearme mis propios chupa chups Me hubiera venido bien saber eso hace tiempo Adiós ¿Sólo queda la cara? Esto es la cara No, no, no parece que le esté haciendo nada Tiene que dar algo más No, no puedo girar por ahí Solo queda la cabeza ¡Ah, ahí estás! ¡Ojo! Mira, esto al menos no parece difícil de esquivar Ahora solo queda la cabeza ¡Uy, qué larga! A ver, venga ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Ah, pero por qué no has activado el tiempo bruja, tío! O sea, se supone que estoy esquivando ataques Porque no se activa el tiempo bruja ¡Oh, lo que dices! Ese no me tendría que haber dado Voy a usar el otro Yo no repito este combate Por mis muertos que no ¡Venga, ya te queda nada, hombre! El truco es subir como pantera ¡Madre del amor hermoso, ese! ¡Venga, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Puma! ¡Hanada de vida! ¡Hasta luego! ¡Muere! ¡Muere! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Se ha convertido en cristalera! ¡Saca flush! ¡Pobre torso! Pero digo ¿Los humanos de todo esto ¿Qué han visto? ¡Bueno, déjame darme vuelta tu toque, entonces! No sé Aún tendrá que En serio Le ha puesto un angelito Para que le mene en la boca En fin El disrespe... ¡Ah, es la gasolina! ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mete una! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Es gracioso en ese sentido ¡Jubileus! La creadora Jubileus ¡Ay, pobre bichito! Se va Se aleja ¡Joder! No sé, tío En una guerra de servadas Bayoneta está bastante alta, ¿eh? Bastante No me lo diga En serio le va a caer en... ¡Ay, qué susto! Me sale y va a caer encima Pobrecito Mira, yo voy a callarme Ya con este juego Porque no No se puede así Así no se puede Es una constante Es un inconstante insulto A todo lo que no sea Bayoneta Constantemente ¡Hala! Muerte y media Muerte y media Piedra Madre del amor hermoso Muerte y media Supongo que hubiera muerto Si no ser por resucitar Otra vez Que poco me gusta esto Que no sé darle a nadie En fin Dieciséis En fin Yo me callo ¡Hala! Siguiente nivel Ruta seiscientos sesenta y seis Es un coche Vamos a ir a las puertas del infierno A ver qué Que ofrecen No sé si tengo No tengo disco nuevo ¿Verdad? No Ni de coña Ah Mira las garras Es que vale demasiado Todo esto Tío Es que tú me dirás Es que tengo Va un corazón brujo Una perla lunar Si me interesara Espera Corazón brujo es entero Eso suma más de vida Oye que bueno ¿no? Uh Yo quiero Anda Así de gratis Uh Otro Uy pues que bien Pensaba que era un fragmento Generalmente en las tiendas Te venden fragmentos No el corazón entero Pero vale Está Está bastante bien No te voy a decir que no Total el dinero no lo uso Para otra cosa Las armas me parece Que no valen para nada Así que O sea me refiero Que las armas Que es irrelevante Tener una u otra No sé Eso veo yo Adiós Desde cuando tengo un látigo Eso te iba a decir Va a ser un nivel En coches ¿No? Vaya Pero conviértete en pantera Ahora Adiós Adiós Tiene que ser En forma de corazón Obviamente Qué badas Casi morimos Vaya Te ha confundido Mami Parece que tu conducción Está en par Con tu jornalismo Pensaba que te haría A la isla Pero los guardias Tenían otra idea ¿No? No es realmente Mi mejor plan ¿Eh? ¿No crees que Me has decidido ¿No? ¿No? A juego A juego Madre Madre Amor A coches Vamos a matar A coches Ya no son demonios Son coches Ah Tienen ángeles Obviamente Oh, Dios mío Oh, oh, hola Sí, no entiendo Espera, ¿qué armas me he puesto? Tengo Ah, mira, el látigo serpiente ese Jope, que no sé esquivar, Chu Jope, vaya mierda, el látigo, tío, espérate Quiero... A ver Espera O sea Jope Ojo ahí Ah, vale ¿Qué va a pasar ahora? Oh, qué mal Ah, me quita vida esto Un montón además Bien Perfecto, estoy muerto No, no, no sé luchar ¿Qué me pasa? Aparte que hace mucho que no juego a esto No, puede ser más absurdo el combate este Lo peor es llegar hasta el bicho ¿Qué dices? Mira, ¿sabes qué? Me gustan las espadas Y fuera rollos ¿Pero cómo cambio? O sea Ah 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 A ver Puedes cambiar Ah, espérate Creo que ya lo he entendido Creo que ya lo he entendido Vale O sea, me voy a poner Espada y... Y escopetas Me cago en la leche Esto está siendo muy duro Tiene que ser así Ah Y armas que no pueden estar en los... En el otro... ¿No? ¿O qué? Vale Eh... Momento Oye, LT ¿Cuál es? ¿Cuál es LT? Vale ¿Pero cuál es LT? Porque a lo mejor sí que puedo cambiar de arma en mitad del combate Eso estaría guay En plan Pa, 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 pa Y cambias de arma Pa, 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 pa Y cambias de arma Supongo que será eso Pero es que yo como no me entero De nada ¿Qué dices? Adiós Ah ¿Ves? He cambiado de arma ¿Qué está pasando? ¡Ja, ja, 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 me he muerto Oh, vale Esto te quedaría vergüenza ajena de ver ya Oh, oh Eh, pero ya ha habido tiempo bruja Uh, Climax ¿Qué es? ¿Es un potro? Adiós Oh, Dios En serio En serio Se ha puesto a gemir De dolor Cambio de arma Vamos a ir cambiando de vez en cuando Este es que tiene mucho rango, se ve Cambio de arma Es que la SPA es la mejor, tío No sé tú, la SPA es la mejor arma El mejor arma Ah, hasta luego Bueno Si consigo no morir Adiós Ah, que es un coche ángel Je, 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 Irenic Es un coche ángel Es el Thanos, es el Thanos car Perdón Perdón Le he dado perfectamente Vale, deja de contar mis historias Le he dado No, 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 no Así no funciona esta mierda Le he dado Es el Thanos car Que le he dado Vaya, ahora sí Anda Je, 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 perdón Uh Vale, a ver Aceridad, izquierda, derecha Enminuir velocidad Saltar, disparar Vale, todos los botones son disparar Todos los de arriba al menos Ah, mira Son súper fáciles de matar No, un Thanos car Son ángel y coches Ah Me molesta que puedas matar humanos Sin motivo Adiós Casi no paso, eh Uh, que no paso Oye, pues que guay Con esta más sección Está bien hecha Ah, que tienen ángeles encima Vale Coger un poco de velocidad Pero es que este parece un poco Como muy fácil No me han dado todavía No parece que te puedan dar Espera, esto es un gigante Adiós Adiós Saltar pa' que vale Pa' nada parece Ajá Ajá Aquí es un poco más Habrá un Bonus de tiempo Oh Dios Me ha pillado De la puerta, eh No sé que tengo que hacer exactamente Correr, supongo Adiós Adiós Uh, de los gordos Ah Casi esquivo De verdad Verdaderamente se puede esquivar En este modo No sé si me lo habían dicho Espera La primera noticia que tengo Está bien la La sección Qué gracia Qué gracia seca Pensaba que iba a ser todo el rato Como lo de ir saltando De coche en coche Vale, hay que esquivar Vale Adiós Tampoco es que esté apuntando Lo más mínimo Siquiera Ahí me la he comido Madre de Dios Qué está pasando Uh No, no, no Demasiada información en pantalla ¡Adiós! ¿En serio? ¿Por qué? Porque me ha pegado un coche de cara Otra vez del principio no, eh Otra vez del principio no, por favor Nada, vale, no Porque me ha pegado un coche de cara Supongo ¿Cuántos humanos están muriendo aquí? Ajenos a lo que está ocurriendo Es como en YoYo Cuando un stand Actúa En una población Y la gente no ve al stand Es como, uh, ¿qué está pasando? ¿Qué ha todo esto? Para la increíble cantidad de gente Que tiene stand en YoYo Me sorprende Que la población en general No sepa la existencia de los stands En plan, oye Sabes que hemos descubierto Que hay una cosa Se llama stand Stand Vale, hay que ir por la autopista de la derecha Si no, vas en contracorriente Parece Intentaré no pasarme Ojo Hay tiempo bruja ahí también Corre De verdad que te juro que no No entiendo hasta A mí ¡Adiós! No entiendo la motivación de Bayonetta Ahora mismo Ah, y creo que no he saltado Ah, sí, sí que he saltado Yo voy a toda velocidad Es más divertido Tampoco te parece que te puedas salir por la derecha ¡Adiós! Eh... ¿Qué es lo que...? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Qué suerte que ha roto la carretera justo en el... Donde hay un arco de puente! ¡Eh! 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 Vale Lo he hecho Platino, gracias Cien de daño Por chocarme contra cochecicos En serio, has acabado en el coche de tu amigo Entre todos los que había Adiós ¡Ostras! ¿Son tres grandes? ¿O son más o menos de mi altura? Braves Vale Son... Son... Ah, ya está el tiempo brujo activo No, claro No se puede activar el tiempo brujo ¿Qué hace? ¡Ay, Dios! ¡Que se han fusionado! Nah ¿Qué dices? Es que no sé si eso se me hace daño Supongo que sí ¿Qué dices? Esa patada ¿Dónde ha salido? ¡Muerete! Hasta luego Cinco minutos de tiempo brujo Ojalá Adiós Ya me han enviado a... ¡Ja! Piedra, ¿verdad? Rebe, aunque mueras una vez ya te comas la piedra, ¿eh? Sí, sí, sí Con que mueras una vez ya... Piedra para ti Lo cual me parece bastante injusto Pero bueno O sea, no sé Creo que hay formas mejores de hacerlo Pero... Como digas Odio esto con toda mi alma Es veintinueve No me da ni pal chupa chups Por un puntico Qué lástima Que es lo mejor Mira, chups azul de luna Caracola mágica Próxima durja Pues nada Un poco más de dinerito Para comprarme más vida Porque otra cosa Ahí va ¿Dónde me han llevado? Venga Podemos seguir un rato más O no Lo podemos dejar aquí ¿Qué le parece? Lo voy a dejar aquí 45 minutillos Está bien Voy a seguir jugando Así que voy a hacer uno más Pero lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós